El gris se derretó, la flor se marchitó Mi novia se escapó y yo no sé si volverá El fuego no calienta, es casi una locura No hay nada que esperar y yo no tengo dónde andar Oh, frío sentimiento Siento hielo en mi sangre y mis ojos son llenos de llanto Largo es este invierno La luna se esconde y el sol ya no quiere sufrir No hay nada para mí, los grados bajan ya Quisiera ver los ojos de mi novia con amor Solo ella quitará con fuerza mi palto Este hermómetro de vida yo la busco y dónde está Oh, siento siempre frío Y el diablo ya no sale del invierno Él también tiene frío Oh, aquí siempre invierno Que oscura se estrella si la luna no mata más luz Que oscura se estrella si la luna no mata más luz ¡Gracias! 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 Quisiera verla aún, mirar los ojos suyos Y dónde buscaré a mi muchacha ya lo sé Que solamente ella calienta mi hogar Este hermómetro de vida yo la busco y dónde está Oh, siento aún más frío Y el diablo ya no sale del infierno Él también tiene frío Oh, largo es este invierno Estrellas oscuras en la luna que ya se apagó Estrellas oscuras en la luna que ya se apagó Estrellas oscuras en la luna que ya se apagó